Bienvenidos a la entrevista de Tiempo de Canarias. La sanidad en el archipiélago vive momentos un poco turbulentos. Hemos conocido que las listas de espera quirúrgicas han aumentado en 1.026 pacientes. Para hablar de esto y de mucho más, tenemos al portavoz de sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, el señor Miguel Ponce. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Como decía, las listas quirúrgicas suman 1.026 pacientes en el segundo semestre del pasado año. ¿Por qué este cambio tan radical en la tendencia después de varios años en los que se han ido reduciendo? A ver, efectivamente, la tendencia que había en los últimos dos años, da igual los colores políticos, siendo claros y mirando esas listas de espera, era que estaba disminuyendo la lista de espera de una manera significativa hasta el punto de que dejamos de ser la comunidad autónoma a la cola del país en listas de espera y nos hemos quedado en la penúltima. Pero bueno, es un dato que es esperanzado y en ese sentido todo muy bien. En este segundo semestre, la lista de espera, esa curva descendente, ha vuelto a convertirse en ascendente desde la llegada del Partido Socialista al gobierno de Canarias. Yo ayer mismo en el Parlamento le ponía el ejemplo a la consejera porque ella me decía que hombre, que en seis meses, que es muy poco tiempo para tomar medidas y le puse el ejemplo de los primeros seis meses de la consejería anterior cuando el señor Baltar, una vez y fue cesado el señor Morera, llegó a la consejería. En esos primeros seis meses la lista de espera disminuyó en 2.000 pacientes. Hablamos de la lista de espera quirúrgica, ¿de acuerdo? Y en este caso ha aumentado en casi 1.100 pacientes. Los motivos que desde el Partido Popular consideramos que ha ocurrido esto son muy variados. Lo que ha ocurrido es que ha habido una disminución de las peonadas, de la jornada de tarde en cirugía. Por otro lado, hay datos claros de la disminución de la cirugía concertada. A la misma consejera ayer nos decía en el Parlamento que 4.000 pacientes menos habían sido dejados de operar en la concertada. Y que al final los planes de choque que estaban en marcha para afrontar esas listas de espera se han paralizado. Y eso pues lleva como consecuencia a que rápidamente esos datos se hayan convertido en datos negativos. En ese sentido consideramos que deben de hacer una reflexión y que todo lo que sea medios para mejorar la lista de espera quirúrgica, pero también la de consultas que ha aumentado en casi 9.000 pacientes, tiene que ser una prioridad en nuestra sanidad. Sí, sobre eso le quería preguntar, porque hemos conocido las listas de espera quirúrgicas, pero quería también preguntarle por la situación en especialidades y en otras áreas. Vamos a ver, nosotros ya presentamos en la legislatura anterior una, pedimos una auditoría de la lista de espera. Muchos se llevaron las manos a la cabeza porque, bueno, estaban aquellos comentarios de los maquillajes y tal. El objetivo de la auditoría no era porque nosotros pensáramos que hubiera un técnico en el Servicio General de Salud quien maquillara los datos. Simplemente era porque habíamos identificado que la recogida de datos que se estaba realizando de la lista de espera podía tener algunas inexactitudes. Y esa auditoría yo se la presenté en octubre a la consejera en el Parlamento de Canarias. Fue realizada en diciembre del año 2018 y reflejaba que los datos de la lista de espera no eran exactos, que no eran datos, que eran datos que tenían errores, que habían numerosas inexactitudes. Y uno de los problemas que también tenemos y que lo estamos viendo en la lista de espera que se están recogiendo es en el caso de las consultas, pero sobre todo de las pruebas complementarias. Las consultas han aumentado en 9.000 pacientes. Una de las cuestiones por las que más están aumentando las consultas es por la cronicidad, por el envejecimiento de la población. Las consultas de traumatología y de rehabilitación han aumentado más de un 20%, por un lado. Y por otro lado, en cuanto a pruebas complementarias, sí identificamos que hay una pequeña bajada de las pruebas complementarias, pero el problema está en que los datos son muy dudosos, porque entre un hospital y otro hay diferencias hasta de 100 días en citar una colonoscopia. Por ejemplo, en Gran Canaria, en el hospital insular, frente al doctor Negrín. Por lo tanto, eso lo que da a entender es que los datos, hay problemas en la recogida debido a multitud de factores. A que las personas que están en los servicios de admisión las recogen manualmente, no están automatizadas. En segundo lugar, porque cuando el médico pide la prueba, no cuenta la lista de espera hasta que se valide por el servicio correspondiente. Y para no cansarla, hay muchos más ejemplos de ese tipo. La cuestión está en que si entre las 13 medidas que nosotros le hemos propuesto en el Parlamento para mejorar la lista de espera, para plantear este plan de choque, la primera no es revisar los sistemas de información de recogida de la lista de espera, los datos que tenemos lo que van a hacer es reflejar una realidad que no es muy exacta. Así y todo, los datos, ya digo, de estos seis meses son realmente malos, porque no podemos decir solamente que la excusa es que la gente esté con más edad o que seamos más mayores, porque eso es una realidad que ocurre en todas las comunidades autónomas. Hay un problema de gestión y, como digo, un problema de recogida de datos y de hacer un plan de choque precisamente para mejorar esa recogida de datos de las listas de espera que hay aquí en Canarias. La propia consejera, a inicios de este año, en una rueda de prensa, señalaba que la culpa, de alguna manera, de que las listas de espera no se estuviesen reduciendo, sino todo lo contrario, venía porque el segundo semestre coincide con el periodo vacacional de los profesionales. Y ahora, una vez que se han conocido los datos oficiales, la culpa ya pasa a ser de la población porque somos más viejos. ¿Qué desierto hay en todo esto? ¿Y si puede ser parte del origen? Vamos a ver, eso desde nuestro punto de vista es no ser riguroso. Ella me trata a mí, como portavoz de Sanidad del Partido Popular, lo he dicho en muchos medios, como de no riguroso. De hecho, este medio, Tiempo de Canarias, ya anunció con antelación que las listas de espera iban a aumentar. Nosotros mismos en el Parlamento ya teníamos datos en cuanto a que esas listas de espera, las tendencias eran negativas. Yo mismo, como profesional de la sanidad en activo que soy, lo noto en el hospital. Yo trabajo en este caso en el hospital, doctor Negrín, pero hablo con el resto de mis compañeros y notábamos que esas peonadas iban a menos, que los anestesistas tenían menos turnos por las tardes, que los cirujanos operaban menos por las tardes. Decir que el problema de la lista de espera ha aumentado porque la gente se va de vacaciones, como me dijo ayer también, es, pues mire, le doy el ejemplo que le di antes. Entonces, ¿por qué cuando el señor Baltar entró a la consejería en los primeros seis meses las listas de espera disminuyeron en 2.000 personas también en el segundo semestre del año en el que él estaba gobernando? Vamos a ver, al final, si hay que sacar planes de choque, lo que hay que hacer es contratar profesionales, cubrir esos huecos y que, aunque estemos en los meses estivales, pues eso no quiere decir que paremos las listas de espera. En el verano los hospitales no se cierran, que yo sepa. Al contrario, tenemos más camas, muchas veces se cierran porque no se ocupan, pues a lo mejor hay que cerrar menos camas y ponernos a operar justo en esa época del año que disponemos de menor presión asistencial y no como ahora, que tenemos mucha mayor presión asistencial. Y en cuanto al envejecimiento y a la cronicidad, eso no pasa en Canarias, eso pasa en todas las comunidades autónomas y volvemos a ser la última comunidad autónoma en la lista de espera. Por lo tanto, no me vale esa excusa. ¿Y entonces dónde podríamos señalar, de alguna manera, el causante? Gestión. Es decir, aquí la cuestión es la gestión. Vamos a hacer, como les decía anteriormente, nosotros hemos presentado un plan de choque con 13 medidas perfectamente claras, que yo no digo que sea la panacea, porque la lista de espera tampoco la vamos a resolver, ni de un plumazo, ni definitivamente. Siempre hay una lista de espera, pero que lo que hay que hacer es que sea lo mínima posible y que los tiempos sean razonables. No es razonable que un canario espere más de cuatro meses para operarse. Otro dato importante, la lista de espera de más de seis meses se ha aumentado un 27%. Gente que espera más de seis meses. Entre esas medidas, como les digo, la primera son los sistemas de información. La auditoría de las universidades de Las Palmas y de Tenerife no la ha hecho el Partido Popular. La han hecho profesionales. Dice que están mal recogidos los datos. Primer punto muy importante. Segunda cuestión. Hay que priorizar, hay que sectorizar las listas de espera. No es lo mismo estar en una lista de espera para un cáncer de colon que para unas cataratas. ¿Por qué? Porque el señor que tiene un cáncer de colon, la señora, las posibilidades de que se complique son mucho mayores que una catarata, que es muy molesta, pero que no tiene el riesgo vital de eso. En ese sentido, nosotros proponemos que cuando el médico introduzca a un paciente en la lista de espera, pique una casilla donde ponga una prioridad, o normal, o preferente, o urgente. En tercer lugar, nosotros proponemos que, dado que encontramos que entre los hospitales de Canarias hay diferencias, cada gerencia tiene sus particularidades y su forma de gestionar, y tiene sus modas o sus características, cada hospital tiene sus particularidades. Si dentro de la misma isla, un hospital tiene, por ejemplo, 50 días menos de lista de espera frente al otro, ¿por qué no intercambiar pacientes entre los hospitales? Si ese otro hospital dispone de recursos y dispone de camas para operar una patología concreta, sobre todo aquellas que son más preferentes y que tenemos que trabajarlas mucho más. Más medidas, ¿qué le puedo poner? Nosotros somos partidarios de poner en marcha la jornada de tarde como tal. Los nuevos profesionales que se contraten, contratarlos para jornadas de tarde y para que los hospitales funcionen mucho más por las tardes. Eso se puede hacer perfectamente. Por las tardes funcionan los cuidados intensivos y están los servicios de urgencia operativos. Es verdad que hay que dotarlos presupuestariamente, pero esa es otra medida también muy interesante. Por otro lado también nosotros abogamos porque los profesionales en cuanto al tipo de cirugía que operan, no sé si seguro que lo habrá oído, un informe que filtraron a la prensa desde la consejería diciendo poco más o menos que es que los médicos no querían operar por las tardes porque se iban a las privadas y porque la complejidad de la cirugía se la daban a los residentes. Y es poco más o menos que diciendo que la culpa de todos la teníamos los médicos. Ya digo que esta consejera ha sido una detrás de otra que ha creado un importante malestar entre el colectivo médico, entre otras cosas que ha llevado a dos preavisos de huelga. Las cirugías que se hagan por las tardes hay que analizarlas no como peonadas, digamos, neutrales. Se opere lo que se opere. No es lo mismo operar un cáncer de colon que lleva más tiempo y que probablemente los recursos que llevan son de un tipo frente a operar cataratas porque a veces la tendencia es decir, bueno, pues para sacar lista de espera vamos a operar solamente una patología menos compleja. Tenemos que hacer peonadas de patologías más complejas y de patologías menos complejas y reorganizar todo eso. Y algunas más cosas que no quiero entretenerme pero que, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros decimos? Gestión. Y al final con gestión se puede, ya digo, minimizar estos datos y no seguir a la cola como seguimos siendo en este caso en Canarias. Todos los hospitales, los grandes hospitales de Canarias han empeorado sus cifras, han crecido las listas de espera y concretamente el doctor Negrín fue el que peores resultados obtuvo, siendo un centro que en los últimos tiempos venía, digamos, siendo un poco la bandera. Usted, que también trabaja directamente en el doctor Negrín y conoce lo que sucede en ese complejo hospitalario, ¿qué es lo que ocurre para pasar de la cabeza a la cola? Yo, a ver, claro, es verdad que conozco mejor el hospital Negrín, puedo hablar de él, no puedo hablar del resto de hospitales. Yo entiendo que en mi hospital, y lo sé, bueno, pues, lo que pasa es que yo creo que ocurre en todos por igual, lo que sí es cierto es que las peonadas y las jornadas de tarde han disminuido de una manera clara. ¿Que mi hospital haya sido más acentuado frente al resto de hospitales? Pues probablemente sea así, porque si los datos indican eso, probablemente sea así, pero no tengo yo el dato como para decir que mi hospital esté pasando algo. Yo creo que esto es un fenómeno que ocurre de una manera generalizada. Las listas de espera se tratan de forma centralizada. De alguna manera, yo lo que sí creo es que, al final, lo que está ocurriendo en los hospitales, que está haciendo que no dispongamos de camas para operar a los pacientes, y eso sí ocurre en el hospital Negrín, aunque también es verdad que ocurre en otros hospitales, es que estamos abriendo plantas para ingresar pacientes sociales. Esto es muy grave. Esto indica que el sistema sanitario está en crisis. Si tenemos que ingresar pacientes que están dados de alta médica, que no tienen un hospital, no tienen un problema agudo, y que no tienen un hospital de agudo, y tenemos que dejarlos ingresados por un problema social, porque ese paciente no tiene apoyos familiares, porque ha tenido un deterioro funcional, y eso hace que no se pueda ir a su domicilio, de alguna manera, algo está fallando. Y eso, pues, en el hospital Negrín está ocurriendo, y eso qué hace, pues, que no tengamos camas para que la convalescencia de los pacientes que se operan de la lista de espera no puedan quedarse en esas camas. Al final, otra de las partes del problema para mejorar la lista de espera es resolver los problemas de la cronicidad y los problemas sociosanitarios. Desde nuestro partido nosotros abogamos por lo que llamamos la gerencia única, la integración de la Consejería de Asuntos Sociales con la de sanidad, porque se crean importantes difunciones por estar separadas. Hay muchas comunidades autónomas donde ambas están juntas, y trabajar conjuntamente haría que, precisamente, estos problemas sociosanitarios podrían ser resueltos de una manera mucho más ágil. Por eso nosotros proponemos lo que llamamos la gerencia única. Otro proyecto que nosotros también confirmamos y que apostamos por él es por la hospitalización a domicilio. Yo ya tengo años de experiencia en este tema. De hecho, he desarrollado el modelo en el hospital Doctor Negrín, donde trabajo, y también he colaborado con otros hospitales, porque la convalescencia de muchos de estos pacientes pueden hacerse en su casa con seguridad, y siempre y cuando, evidentemente, hay una colaboración por parte de la familia para mejorar la rotación de camas. En definitiva, si esas cosas no se ponen en marcha, pues al final los resultados son lo que estamos viendo. Cuando la consejera tomó posesión, decidió cancelar el compromiso por la mejora de la sanidad pública que había implantado el consejero Baltar. ¿Cuáles eran las principales líneas de ese compromiso y cómo estaba ayudando a la reducción de las listas de espera? Ese compromiso era un compromiso muy ambicioso, era un compromiso donde participaban numerosas asociaciones de pacientes de enfermos crónicos, fundamentalmente, que participaban colectivos profesionales, colegios profesionales, sindicatos, y era un proyecto que es verdad que era tremendamente ambicioso, pero que tenía una cosa que a mí me gustaba particularmente, y era que hablaba incluso de aproximaciones a partidas presupuestarias, porque estamos un poco cansados en sanidad, y esto yo lo he vivido directamente, que he participado en la elaboración de planes como, por ejemplo, en el de la cronicidad de Canarias o en el de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como neumólogo que soy, que hablan siempre de estrategias, y las estrategias no tienen partida presupuestaria asignada. No son planes realmente, los planes son los que tienen una partida presupuestaria finalista, y esta estrategia, que a pesar de llamarse estrategia, planteaba posibles partidas presupuestarias que había que asignar para, de alguna manera, mejorar nuestra sanidad. Ahí se hablaba de muchas cosas de las que hemos hablado en esta entrevista, se hablaba de más atención primaria, esto es un discurso que muchas veces es un poco como, yo como profesional de la sanidad, pues estoy intentando ser más práctico, hablar de cosas más concretas, porque más recursos para la atención primaria, pero ¿para qué? Pues al final de lo que se trata es de que los médicos de atención primaria puedan tener más fácil la resolutividad de casos para evitar que los pacientes terminen en los hospitales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con las urgencias, con los colapsos de urgencias que estamos viendo ahora, que la consejera dice que no hay colapsos, pero nada más que hay que ir a los hospitales y ver cómo están los servicios de urgencias y si hay pasillos llenos de camillas, pues que me diga alguien si eso no es un colapso o una saturación. En este caso, por ejemplo, en primaria, la dotación, esa estrategia hablaba de una dotación finalista para crear lo que se llamaban los CEAU, eran centros de atención de urgencias especializados, son servicios de urgencias primaria, pero un poquito mejor dotados, con radiología, con laboratorio, para que de alguna manera esas patologías que puedan ser agudas, si esas pruebas son negativas, ya evitas trasladarlas al hospital, pues por ejemplo, para hacer una radiografía de toras o para hacer una analítica. Se potenciaba mucho la consulta virtual también. Este es otro tema también muy importante, la telemedicina, ¿no? El que podamos, con los medios que hoy tenemos, poder hacer consultas entre los hospitales y la atención primaria de una manera virtual. Se hablaba de la cronicidad, se hablaba de los planes de sociosanitarios, se hablaba de la hospitalización a domicilio. Curiosamente, eso con esta consejería se retiró, había un acceso en la página web, no se ha vuelto a hablar más de ese tema, y ellos están hablándonos de unos informes, de unos estudios que están haciendo. Ayer mismo me lo volvió a hacer, pero ya llevan siete meses al frente de la sanidad canaria y de momento yo desconozco las nuevas estrategias que plantea esta consejería. Después del nombramiento de Carolina Darias como ministra en el gobierno de Sánchez, se hablaba de la posibilidad de que el presidente Ángel Víctor Torres aprovechara esa oportunidad para hacer cambios de mayor calado, más profundo en su propio ejecutivo, y uno de los nombres que aparecían era el de la consejera de Sanidad. Sin embargo, al final, se limitó a sustituir uno por otro en la consejería donde estaba Darias, y nada más. ¿Por qué crees que no se produjo ese cambio, desde su punto de vista, si era necesario haberlo hecho? Bueno, tenemos que ser claros. Nosotros desde el Partido Popular le pedimos al señor Torres que valorara sustituir a la consejera de Sanidad por otra persona. Durante estos seis meses, yo le voy a ser franco, yo hasta hace seis meses no me dedicaba a la actividad política, trabajaba en el hospital, y el Partido Popular me ofreció la oportunidad de llevar la portavocía de Sanidad compatibilizándola con mi trabajo en el hospital, es por ello por lo que no cobro ninguna remuneración del Parlamento, y bueno, en ese sentido, pues venía con ilusión de poder ayudar a los canarios o aportar las ideas que, bueno, que creo que tenemos desde el Partido Popular muy interesantes. Somos un grupo, yo represento a un grupo de profesionales sanitarios que tenemos una comisión, y sin ellos además estas ideas pues no serían realidad, y yo lo que me he encontrado es problemas uno detrás del otro. Yo jamás pensé tener tantos conflictos en estos siete meses con la Consejería de Sanidad. Las reflexiones que hay al respecto son poco dialogantes, dos avisos de prehuelga, problemas con informes que se filtran a la prensa, poco diálogo, y nosotros desde el Partido Popular pues, bueno, hemos sido críticos con ella, hemos querido aportar ideas y de todo lo que le presentamos en el Parlamento, en concreto para los presupuestos, 38 enmiendas, no nos aprobó ni una de nuestras enmiendas. Y en ese sentido, en la suma de todas esas cuestiones, y se me olvidaba, la chapuza del copago farmacéutico que ayer hablamos de ese tema, porque si querían haber hecho esto pues lo podían haber hecho antes de finalizar el año, se lo cargaron, y luego 18 días después otra vez el señor Torres tuvo que volver a enmendarle a la plana a la consejera, igual que frenando los dos preavisos de huelga, nosotros le pedimos el cambio. Ya digo, nosotros no venimos aquí a pedir cese porque sí, porque queremos hacer crítica política y porque queremos estar en el gobierno a base de pedir cese. Evidentemente que el Partido Popular quiere gobernar, faltaría más, pero es que han sido una detrás de otra. Nosotros nos hemos decepcionado porque pensábamos que el señor Torres efectivamente, las noticias que teníamos es que iba a hacer cambios en la consejería de sanidad. Los motivos por los que no ha hecho, pues tendrá que preguntárselos al señor Torres, pero sinceramente, el señor Torres ahora es de alguna manera cómplice de esta gestión en la sanidad y él tendrá que reflexionar por qué no ha hecho estos cambios buscando, ya digo, sobre todo personas con más diálogo, con más talante y que no tenga que hacer como ayer otra vez de bomberos y frenar otra huelga, que por cierto, quiero aprovechar para apelar a la responsabilidad de mis compañeros médicos de volver a decir que no a esta huelga, de volver a sentarse en la mesa de diálogo, sobre todo en esta época del año tan compleja, con tanta presión asistencial como tenemos y ojalá ese diálogo venga a partir de ahora. Yo me temo que con la consejería actual lo vemos complicado, pero bueno, seguiremos trabajando. Es que, si es verdad que lo de las listas de espera es lo más actual y quizás lo que más redundancia está teniendo, pero lo comentaba usted antes, arrancaba el 2020 con el copago de los pensionistas con menores rentas, las amenazas de huelga, demasiados problemas para tan poco tiempo. Claro, nosotros nos criticaban, nos decían, ustedes no son responsables por pedir la dimisión de la consejera de Sanidad en sus primeros seis meses. Había que oírlos a ellos en la oposición y a la propia señora Cruz cuando criticaba a la consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias o al señor Lavandera en aquel momento, como decía, que poco más o menos que era lamentable de cómo estaba la sanidad canaria y que el señor Clavijo era el culpable de todo. Evidentemente, en el Parlamento de Canarias hay un debate político y eso yo creo que es lícito, es correcto, pero desde el Partido Popular, más allá de eso, lo que queremos es ser constructivos y si por un lado somos constructivos y no se nos acepta absolutamente nada lo que nosotros decimos porque todo viene de la oposición y por otro lado notamos que el colectivo sanitario está descontento y por otro lado el colectivo sindical está descontento, los usuarios están descontentos con medidas como la del copago, las listas de espera no mejoran, pues aunque hayan pasado siete meses, yo creo que por responsabilidad nosotros tenemos que decir al presidente del gobierno oiga, mire lo que está ocurriendo en Canarias porque es que la parte de sanidad y de asuntos sociales que son dos patas fundamentales de nuestra sociedad están yendo realmente mal, no hemos hablado de la dependencia que es otro mundo pero es que eso también estamos a la cola, en definitiva nuestra responsabilidad es decirle al presidente del gobierno que se lo haga mirar, pero bueno, son los que están gobernando y seguiremos trabajando. Señor Ponce vamos acabando le hago la última pregunta como ha nombrado en varias ocasiones los profesionales del mundo sanitario han decidido desconvocar la huelga porque llegan a un acuerdo con el presidente del gobierno para una mesa de negociación ¿confían en que se va a llegar a un acuerdo? Mire, yo oí a la consejera de sanidad en un medio de comunicación dos días antes de la convocatoria de la huelga que era ayer teóricamente diciendo en una radio en concreto que ella no se iba a reunir con el comité de huelga hasta después de la huelga imagínese el talante de la consejera de sanidad eso son declaraciones de ella puedo decir en medio de comunicación el problema en la cadena SER en concreto ¿vale? el señor Torres ayer por la mañana se reunió con la huelga ya estaba habían llegado los comunicados a los hospitales para los servicios mínimos y demás y ayer el señor Torres volvió a ofrecer por segunda vez en seis meses diálogo ¿de acuerdo? diálogo hombre yo qué quiere que le diga en seis meses dos avisos de prehuelga no hacen confiar mucho en que bueno en que de alguna manera esto pueda llegar a buen puerto que se llegue a buen puerto el Partido Popular lo va a apoyar nosotros lo que queremos es que las cosas funcionen pero lo que yo veo lo que yo oigo de mis compañeros porque claro mis compañeros hablan conmigo tenemos mucho contacto porque yo estoy en el día a día con ellos es que la cosa está mal el ambiente es malo habían unas oposiciones que es el motivo principal de la huelga ya estructuradas con unas negociaciones muy avanzadas con las maneras de hacer esa oposición había gente que estaba estudiando habían fechas probables de estudio en noviembre del año pasado de exámenes me refiero y hombre ahora mismo estamos en un limbo no sabemos qué va a pasar que si ahora no dialogo ahora sí dialogo ahora me vuelvo a sentar ahora no me vuelvo a sentar yo espero que sí que llegue esto a buen puerto pero la pinta que tiene hasta ahora es bastante mala pues ya digo esa huelga se desconvocó en las primeras horas del día de ayer e in extremi y una vez más con la participación del señor Torres así que bueno vamos a ver qué pasa señor Ponce quedan muchos temas en el tintero cuando quiera aquí estamos a su disposición muchas gracias por venir y hablarnos un poco de esta situación si no caótica al menos preocupante de la señal la verdad que sí esperemos que las cosas vayan cambiando y el Partido Popular estará para fiscalizar y hacer las críticas que queramos oportunas en sanidad pero también para aportar para aportar y para intentar que la sanidad de los canarios mejore porque estamos en unos datos muy preocupantes en temas sociosanitarios eso es nuestro objetivo muchas gracias y a ustedes recordarles que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales muchas gracias y hasta la próxima gracias